Bueno colegas, aquí bajé un cilindro de un carro Toyota, una camioneta Esa es el modelo viejito Vamos a hacerle la llave, en este caso la misma llave del cilindro Funciona en el switch Aquí está la llave, el lado de llave es derecho Aquí está Perdón, es izquierdo Qué pena, el derecho entra Pero, mira que entra, pero si entra un poquito apretado Pero el izquierdo es el que entra Exactamente, mire Ahí podemos ver las guardas que se bajan Si ve esa lucecita negra que queda en esa oscuridad Esas son las guardas que bajaron Y esas son las guardas que tenemos que comenzar a limar Estas son las que vamos a ir limando Entonces vamos a desarmar el cilindro por detrás Todo este cuerpito y vamos a sacar el puro, puro cilindro Mire, aquí se ven, mire como se hundieron Esas son las que hay que ir limando Para que vaya quedando la llave Hecha Entonces vamos a sacar aquí este pincito Ojo con la forma como va esta leva aquí atrás Que es bien presente como va ubicada Vamos a sacar el resorte de regreso El que nos hace, cuando giramos a derecha o izquierda El que hace regresar el cilindro otra vez Hacia el centro, hacia la posición de entrada y salida de la llave Vamos a sacarlo aquí con mucho cuidadito Ahí está, mire Si ve Tiene dos ganchitos que trabaja para los dos lados Entonces aquí está el cilindro, mire Ahí están las guardas que están altas Si ve Solamente en el switch hay que mirar una guarda Creo que este switch trae ocho Y aquí vienen siete Esta tapita No la voy a quitar Aunque a veces cuando está uno haciendo la llave Ya se sale Y se desarma Pero pues eso no lleva sino un resortico Por debajo Y no es más Y pues la tapita La que abre a lo que la llave introduce Entonces aquí está, mire La llave tiene que entrar y topar atrás Hace falta el primero, mire La primera guarda Esta tiene siete Entonces vamos a hacer estas siete Adelante de los sombritos Creo que queda faltando una Que es la octava Del switch Entonces bueno señor Tengo el teléfono aquí acomodado En el En la entrada del carro Donde uno resbala siempre los pies Aquí está, mire Esta tiene las siete La ocho guarda, perdón Perdón O sea, tiene siete ahorita Pero pues le hace falta La primera no la tiene Esa después que las hagamos todas Hay que hacer el alojo Entonces vamos Yo le golpeo aquí suavecito Suave Esto no es con nada filudo Sino con algo planito La guarda no le pasa nada Mire, aquí marcó Mire, si ve Ahí marcó bien la altura Entonces Ya después que haga esta Uno negro Ya con esta misma Uno se va guiando En las distancias Para hacer las otras llaves Pero y la Y la llave Y vamos a irla bajando Poco a poco Ahí quedó, mire Ahí está Bueno, le falta un poquito Es la segunda De la punta hacia atrás Es la segunda Sí, vamos a darle otro poquito Ahí está Ahí está Señores, les aviso Mañana en la noche Voy a hacer un en vivo Donde voy a entregar La licha y ya le cinco A los suscriptores De familia Villarreal Mañana es martes No, el miércoles El miércoles en la noche Mire, vamos a golpear la otra Que está también grande Lo que yo les recomiendo Es que siempre la llave Hagan el mismo corte De una vez por los dos lados O sea, meten la llave Por un lado La bajan Luego dan la vuelta La llave Y la guarda alta Pues la golpean un poquito Con algo plano No con algo filudo Y van haciendo la llave A la guarda No le pasa absolutamente Nada Pueden decir ¿Por qué no la golpeó Con un palo Con un plástico Con un caucho Bueno, yo trabajo Con lo que tengo en la mano Cuando uno está en un taller Pues uno en un taller Tiene toda clase de herramientas Pero en la calle Uno no puede darse el lujo De cargar mucha cosa Porque en realidad Eso termina siendo Muy pesado Esos maletines Y pues bueno Entonces Eso no le sucede nada La guardan Ni se daña Ni se despica Ni se le hace sombrero Ni se le hace nada ¿Listo? Entonces Aquí ya está Mire, entonces ya con esa guía Mire Pegadita, pegadita Sigue la otra Bien pegadita Estos cortes de carro Muchachos Les hago énfasis en algo Los cortes de carro No son tan abiertos Como los de las chapas Convencionales de casa Las residenciales Estos cortes No tienen que abrirlos tanto Ellos ya van un poquito Más cerraditos Sí, porque acuerden Que estas guardas Son planas Sí, las guardas De las casas Son cilíndricas Hay carro que trae Guarda cilíndrica Por ejemplo el Renault Hay un Dodge Que trae guarda cilíndrica Creo que hay unas Tractomulas Sí, hay carro No recuerdo bien Qué carros Pero hay unas que traen La guarda cilíndrica Pero por lo regular Son guardas Planas Como esa que ustedes Están viendo ahí Por lo regular Son así Entonces los cortes No hay que abrirlo mucho Cada vez que usted Haga un corte Para que no se enrede Lo hace por un lado Y automáticamente Le da la vuelta La llave Y vuelve y la guarda Y se le muestra alta Porque obviamente La ha picado Solo por un lado Y una vez Le da sus golpecitos Y mire Va haciendo los cortes De una vez Por los dos lados ¿Listo? Miren Yo aquí inicié El grande Haciéndolo por un lado Miren Ya al otro Le tomo la distancia De esta manera Pero pues no sé Si usted pronto Tiene ese cálculo Muy bueno Lo puede hacer Eso no requiere experiencia Eso requiere Que tenga un cálculo Y usted mira bien Y listo Si me entiende O sea no es cuestión De que solamente Lo puedo hacer yo Porque no No recomiendo Que lo hagan No Usted también Lo puede hacer Simplemente yo recomiendo Que pues para más facilidad Y no se van a enredar Van haciendo los cortes De una vez En los dos lados Le dan la vuelta La llave Entonces mire Ahí están Los cortes Por los dos lados De la llave No hay que bajarle más Vamos a ver Si hay uno Que de pronto Quede tantico Pasadito Que de pronto Haya que Tocarle tantico Y yo creo que Ninguno Miren Si ve Yo creo que A ninguno Hay que hacerle más Por ninguno De los dos lados Miren Ustedes ya la llave Está hecha Nos queda faltando El primero El de los De los sombritos Hacia allá Vamos ahora A probarla Aquí en el switch Vamos a Es la misma Al señor Se le perdió Y la misma De la puerta La misma Del switch Porque estos switches Son un poquito Difícil de bajarlos Muchachos Estos switches Hay que Desarmar esta tapa Y ellos por debajo Traen el pasadocito Pero hay que girarlo Mire Ahí está Mire Listo Ya giró Creo que no tiene Conectada la batería Y por los dos lados Ya mire Ya está listo En el switch No hubo necesidad Ni siquiera De hacerle la primera guarda Que le faltaba En la puerta Si ven De pronto la guarda También era cero Como esta combinación Son más guardas Pequeñitas que grandes Si ve que la única Grande Fue la primera Que piqué Entonces aquí Nos damos cuenta Que el switch Está bueno Mire Cuando metemos Solamente la punta A la llave Él no se gira Porque las guardas Están haciendo su trabajo Aquí Ellas ya se acomodan En la llave En los cortes Que hicimos Y obviamente Pues ya ella procede A hacer el girado ¿Listo? Entonces Nada Ahorita vamos a armar Y vamos a montar Otra vez Allá Va a acomodar El celular Aquí en el asiento Del chofer Y voy a trabajar Aquí muchachos Porque No tengo de otra Esperantico Vamos a acomodar Aquí el zoom Entonces aquí está Vamos a armar De nuevo Entra por Así mire Las guardas Tienen que entrar En dirección A la ranura Que tiene arriba Al canal Porque ahí es donde Ellas suben Y quedan trancadas Cuando se saca La llave Ahí en ese En ese canal Ellas suben Y ahí no permiten El girado Ya después de que La llave entre Se acomoda Ya ella gira Normalmente Hacia la derecha Y hacia la izquierda Entonces vamos a poner El resortico Acá Este resortico Hay que colocarlo bien Que él no quede cruzado Que las Como él da como Tres vueltas Todo este alambre Que no quede montado Que no quede cruzado Porque a lo que van a colocar La leva arriba Donde va el plástico Que mueve el varillaje Y ya no va a bajar bien Porque estas alambres Quedan cruzadas Mira aquí está Estaba cruzado Mira aquí está montado Al sacarlo se montó Y él Miren Se ve Y él toca llevarlo Al sitio Uno pasa por arriba Uno queda Un ganchito Queda como en la parte Altica Y el otro Queda en la parte baja Los dos no terminan La misma erección Porque obviamente Es un rollo Entonces aquí vamos a Enganchar aquí Con un destornillado El sitio de pala Lo llevamos hasta allá Y Ahí enganchó Miren Si ve como se montó Miren Miren Si ven aquí como intentó Irse para arriba Ahora Eso Ahora Meten la llave Lo mueven un poquito Y él Muchas veces busca Solito acomodarse O con el de pala Nosotros acomodamos Las curvas Que nos quede Ejerciendo bien Que usted gira a la derecha Y el mismo devuelve Que gira a la izquierda Y el mismo Regresa Si Vamos a acomodar Aquí un poquito Ahora vamos a poner La leva Miren Ahí nos vemos Que la leva Entra bien Y el pincito Queda en el orificio Cogiendo la leva Cuando la leva Entra mal Ella queda muy arriba Entonces no queda La ranura Para el pin Listo Entonces vamos Ahorita a instalarlo Este es el que Entra por acá Por la parte interna De la puerta Porque este modelo Es Es chapa Es chapa Manija Es todo en una sola La chapita El cilindro No va aparte Como en algunos Modelos de carro Esto va todo En la manija Entonces él tiene Un alambre Allá adentro Y el cilindro Tiene unas curvitas Unos cachitos Donde él encaja Aquí lo vamos A ingresar Lo empujamos Y este alambre Que está ahí Él es el que Se encarga De sostenerlo Entonces vamos Ahorita Esperen un momentico Esperen un momentico Él iba con la leva Hacia allá Hacia adentro Yo lo coloqué Con la leva Hacia acá Hacia afuera Vamos a colocarlo Un poquito difícil Estoy trabajando Solamente con una mano Un poco Un poco Un poco Muy difícil Vamos a meterlo Acá por debajo Este es el caucho El vidrio Aquí nos quedó Un poco más Más vistoso Más despejado Y bueno Ya lo introducí Muchachos Es muy difícil Con una mano Bueno Dejé grabar Pero es solamente Llevarlo al sitio Ahí Y empujarlo Hacia adentro Y asegurarnos De que ese alambre Que está alrededor Ahí adentro En el caparazón negro Este bien Ubicado Para que al entrar Él suena Él da un clic Crack Quiere decir Que el alambre Ya cayó En unos huecos Que tiene el cilindro Y ya Lo sujetó Ya Entonces aquí Vamos a probar Mire ahí está Aquí nos damos cuenta También afuera Porque el cilindro Queda bien pegado Allá al plástico Cuando él no ha ingresado Bien Se ve un espacio Mire ahí está Si ve Se ve un espacio Muy separado Una luz Pero ahí que ya Quedó bien pegado Allá Entonces ya Él llegó al sitio Ahora no es sino Conectar el varillaje La varilla Que es de la Que lleva del cilindro A la chapa Del seguro De la chapa Al cilindro Conectarla En el plástico rojo Asegurar El plastiquito Ese Y Estamos listos Vamos a ver Mírenlo Ahí está No puedo grabar Porque pues la mano No deja Que se mire bien Hacia adentro Pero Al ustedes desarmar Una puerta Y mirar Ya ustedes Pueden dejar bien presente Como va Miren Aquí les puedo Voy a mostrar un poquito Mírenlo Si ve Dentro del plástico Ahora hago que el plástico Aquí en Uy Se salió Ahí entró Mírenlo Si ve Ahora bajo el plástico Hacia acá Para que Abrace El 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 alambre Para que abrace La varilla Un poquito más abajo Ahí 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 la abrazó Miren Si ven A ver Falta entrar un poquitico No Ya Ya está bien Si ven Miren Entonces Ahí la abrazó Ahí está la chapa Ahorita le voy a echar Afloja todo Lo he hecho Para que Suavice el mecanismo Y aquí está Vamos a ver Vamos a ver Aquí por dentro Bajamos Y ahí tiene que subir Bueno muchachos Seguimos aprendiendo Seguimos adelante Ya saben Yo les bendiga El miércoles Recuerden Pasado mañana A las 9 de la noche Estoy en vivo Para entregar La Yale 5 A los suscriptores De mi canal Familia Villarreal A todo lo que esté suscrito Solo ellos Entran al sorteo De La Yale 5 Bueno muchachos Bendiciones Chao Chao